Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es viernes de boquitas y vamos a preparar algo súper fácil para cuando hayan invitado a su casa. ¿Y qué tal? Una brocheta de pollo con vegetales muy facilitas marinadas en una salsita así de soya. Así que vamos a comenzar a preparar. ¿Qué vamos a hacer? Tengo por aquí un sartencito y vamos a primero hacer nuestro pollito. ¿Por qué? Porque si armamos las brochetas, el pollo con el brócoli no tienen el mismo tiempo de cocción. Entonces vamos a preparar primero el pollito, luego vamos armando la brocheta y ya una vez armadas las vamos a poner en nuestro sartén. Así que vamos a comenzar con ajo en polvo. Pueden ocupar también ajo normal en su casa, pero yo ocupo ajo en polvo más fácil. Tenemos por aquí pimienta, tenemos sal y tenemos nuestra salsa soya que es lo que nos va a dar también el pepecito oriental. Podemos ocupar salsa soya o salsa china perfectamente. Así que esto lo vamos a mezclar. Y vamos a comenzar a poner nuestros cuadritos de pollo, solo a que doren un poquito. Déjenos ahí un poco separaditos. Ya toda la cocina de sola sola aquí huele a oriental, señores. Y no a oriental del mercado, ¿verdad? Huele a oriental, a comida oriental. No se vayan a confundir. Retomando aquí nuestros vegetales que tengo por aquí. Tengo brócoli. Les recordé que antes hice el pollito porque el brócoli y el resto de vegetales no tienen el mismo tiempo de cocción que el pollo. Entonces, primero hice el pollito y luego la voy armando. Luego sí la voy a poner en la plancha nuevamente, pero solo como para que medio, medio se cocinen nuestros vegetales. Pero no quiero un brócoli aguado ni negro. No, lo quiero así verdecito, rico. Así que le ponemos brócoli, coliflor, zanahoria, pollito. Le pueden poner los vegetales que ustedes quieran. Le pueden poner zucchini, le pueden poner hongos y le va a quedar espectacular. Así que son pinchitos de boquita. Así que ahora sí, vamos a ver si ya está calientito. Y vamos poniendo nuestros pinchitos. Recuerden que es viernes de boquita y por eso son chiquititos. No me vayan a decir pinche ahí en su casa. Tampoco es como que estamos muy a dieta, que digamos. Así que vamos a dejar que doren un ratitín. Solo que agarren así como un doradito así bien leve por encimita. Nada más, todavía nos quedó más pollito para todos los camarógrafos que están por aquí y todos los invitados especiales que están por aquí. Aquí se nos queda más pollito para que después armemos más, muchísimo más y podamos comer todos. Esto es como la muestra para todos ustedes que nos están viendo. Así que después yo armo más pollito para todos los que estamos aquí. Así que voy a apagar por aquí y ya los voy a ir sacando y los vamos acomodando. Obviamente depende de cuántos comensales y cuántos invitados tengo usted en casita. Este fue el pollito que se nos salió ahí de la brocheta, anda como escapado ahí. Se lo ponemos así encima. Y tenemos este otro por aquí. Estamos listos y tenemos nuestras semillitas de ajonjolí. Que combine los dos tipos de ajonjolí y decoramos con semillitas. ¿Saben qué le pueden poner encima? También que les queda divino. Le pueden poner cebollín. Ya saben, el tallito del cebollín verdecito también le ponen encima. Y les queda una decoración muy bonita. Así que estos fueron nuestros pinchos de viernes de boquita, súper facilísimos de hacer. Recuerden que en las redes sociales nos pueden seguir y ahí ven la receta. Así que no se me preocupen por si llegaron al final del programa. Perfectamente lo pueden seguir. Así que continuamos con más en su revista de Solas Otras. Este segmento fue patrocinado por Caínza y Tip Top.